Micaela, Masterboy, DJ Miki, Check it out 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 Micaela, Masterboy, Check it out Micaela, Masterboy, DJ Miki, Check it out Mientras el padre estaba afuera un poco preocupado Micaela estaba adentro haciendo el pollo asado El padre se decía, Jorge no se mueve Micaela estaba adentro haciendo el 69 El padre estaba afuera perdiendo la calma Micaela estaba adentro haciendo el borde de cama Y ella gritaba con mucha emoción Y ella bien arrecha le decía al doctor Ay, 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 doctor Ay, 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 doctor Ay, ay, doctor Ay, ay, doctor Micaela, Masterboy, DJ Miki, macaela, Masterboy, AJ DJ Miki, ABO PADEE!!! Ed Gilbert & Junior, Restecurd